Chiquita Mañana tiene apuros por besarte y yo también Chiquita linda, ay mira mi rancho Mira mi tierra, mira el arado, mira el jagüé Ay sana mía, no estés temblando Mi overo espera disimulado que me besés Deja que llegue el verano y el trigo empiece a brotar Sumándole la esquilada por ahí de andar A comenzar la tierra que estás pisando por años la hay de pagar No dale a Dios pa' que el tiempo quiera ayudar a trabajar Chiquita linda, ay mira mi rancho Mira mi tierra, mira el arado, mira el jagüé Ay sana mía, no estés temblando Mi overo espera disimulado que me besés Mi overo espera disimulado que me besés